G, A, A, G, G, G Mi hermano, negro, mostrándote el arte En verdad yo no debo criticarte Porque en verdad siempre lo habla muy lógico Los daños en el raro es que te dejes ser antrónico Mira hermano, primo con poesía Sabes que rapeando yo no soy la policía Pero simplemente hermano yo te pego en la macana Y ves como la me ha gobernado, este me gana Ey, Rafael, mira, te voy a dar Improvisación, hermano, ¿te va a gustar? Porque sabe hermano que le pongo emoción Tú la se tira, pero te da ataque al corazón Si escuchas que tengo un fler que provengo Mira hermano, te lo digo, yo sí tengo Y yo estoy lo cabrón para darte sabor Sabes que rapeando yo te vuelvo un esclavo No quiero tirarte, eso no es de tonto Simplemente quiero hermano hablar algo de pronto Que mi hermano Rafael lo hace bien Que le metemos con todo y le metemos al cielo Mira Rafael, me presentas jensuda Eso me gusta porque no sabes mucha ayuda Quieres imaginar algo y porfenderte Pero no me sale, tú quieres entenderme Ey, que pasea, Rafael Te puedo dar mucho estilo que te quita la fe ¿Te metaras conmigo hermano? Mejor no, traigan una taza de café Ok, ok Ok, ok Vaya, vaya, ven Va, va, va G, G, G G, G Por qué? Vaya, vaya, ven Con más amor ahí Va, va, va Una especial dedicación, Álvaro Ok Ok, ok, ok Aquí es el ARB Vamos a hacer tráficamente un gran free Hermano no me digas, te felicito aquí Pero lamentablemente yo sí te voy a partir Digo así en serio que eres una amistad Pero improvisando no hay neutralidad Porque cuando rapeo yo tengo calidad Eso hace cuando no tienes la capacidad Pero igual, ok Sabes que no debilito Yo vengo improviso cada vez que agarro el micro Porque ahorita sabes, sueno listo Yo hago un gran sueño y me muele en este sofá del pito Por favor, juro en serio Pero no me interesa Deberte improviso cada vez en esta mesa Lo hago así de verdad con la ligereza Te felicito porque sé que también tienes la depresa Eres organizador, planean los eventos Haces que el tiempo crezca y eso lo hace contento Deberte y flamento Cuando yo te oiento Pero la mente bebe que te estrellas en el pavimento En los eventos cada vez que te reparto Improviso no sé si me queda, aquí son cuatro Pero de verdad ahorita te aparto Cuando llegues a tu casa Colgate de tu cuarto No importa, de verdad no llora Por eso la rima que me sale me aperfora Por eso de verdad te pongo la toga Te graduas pero antes de eso Colgate de esta puta soga Tiempo Ahora vamos a cuatro por cuatro, dos minutos Así que vos empezás Cuando estás en el tiempo Tres, dos, uno Tiempo Rolamos, rolamos siempre en el mail Mano ya te dieron uno para que hagas freestyle Pero de verdad lo hago real El micro suena bien, lo malo es que estos tipos suenan mal Ven como te hago hermano, eres tu verdad Mira el perro vegano en la poesía Tantas la juzgante es una mente tan vacía Una mente tan vacía, pues claro Siempre te improviso, cada vez estoy en ir a tocar Porque de verdad voy a entablar Las miedes siempre están vacías Porque nunca se acaban de llenar Oh, mi hermano ya se va a quebrar el vaso Siempre yo me paso, no vienes al caso Yo te pego arriba como si son palazos Hiciste la saucewink, esa mierda fue un fracaso Fue un fracaso Lo siento pero de verdad rapeaste Si le hiciste mi cacazo En serio, de verdad es que no brilla Tírame el palazos, esa mierda se te encasilla Oh, mi ves, que se me encasquilla Pero con mis manos yo te pongo de rodilla Te pongo a suplicar, te pongo a que me diga Que te perdone, pero te mato con la asfixia Como a la asfixia no se te encerró De verdad te improviso cada vez que te descalabrón Porque yo te mato en el frío No te ahogo con asfixia porque ya te ahogaste con el beat ¡Gira a tiempo! ¡Gira a tiempo! ¡Gira a tiempo! Los jueces van a tomar su decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva a la fe Se lo lleva a la fe Se lo lleva a la fe ¡Gira a tiempo! Gracias por ver el video